Bueno, nos encontramos acá porque estamos inaugurando el curso de Introducción a la Avaluación de Impacto de Políticas y Programas Públicos. Este curso se está realizando con el apoyo de la EIAP, del CLAC. La EIAP es la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas del CLAC, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, un organismo internacional de carácter intergubernamental que agrupa más de 21 países de América Latina. Asimismo, estamos contando con el apoyo del Ministerio de Finanzas y Economía de Panamá y con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y con el CLIA, que pertenece al CIDE de México. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la evaluación de impacto, que es una forma de evaluar los programas y políticas públicas de manera científica, tratando de saber si lo que vemos en la realidad es atribuible a la política, a la intervención pública que se ha realizado. Y este tipo de evaluación es muy importante para América Latina porque cuando los recursos son escasos, a veces el programa no es tanto tener esos recursos, sino emplearlos de una forma eficiente y efectiva en programas que estamos seguros, que estamos conscientes de que están funcionando en la realidad, de que están modificando las demandas ciudadanas y que están causando una mejora o un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.